Te saludamos para todos los amigos que se encuentran allá en Carolina del Norte Voy a cantar un corrido, señores no les ofenda En Llano Grande Tapesla, murió el caballo sin rienda, lo mataron los contrarios Tenía pendiente unas cuentas Él salió desde Acapulco, con rumbo a Cagüital Venía a ver a su familia, lo habían mandado a llamar, que trajera unas armas Porque las iba a ocupar Le pusieron la emboscada, por donde iba a pasar Cuando se puso en parejo, no le quisieron tirar, tiraban con las dos manos Nadie se podía salvar Ahí le mataron a un primo Su padrastro y su mamá El caballo se pasó, ellos se fueron detrás Iba por toda la playa, tranquilo y sin novedad Cuando acordó, cuando acordó los balazos Ya no pudo contestar Cuando le estaban tirando, el caballo relinchaba A mala y a mí me uno A todos yo los mataba Me le he salido a la ley Hay hijos de la fregada Tan luego que lo mataron Lo arrastraron a un estero Le quitaron los zapatos La esclava y su sombrero Ese Gildardo González Fue el que lo encontró primero Música 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 Tan luego que lo mataron Pasaron por Llano Grande Música En busca de los muchachos Que los traían de encargo Querían acabar con todos Música Con la familia Graciano Música Ay, los primos del caballo Lo vinieron a topar Música Porque ella muy bien sabía Que ese día se iba a llegar El caballo estaba muerto Música Su padastro y su mamá Música Los guías que ellos llevaban Y todos de Llano Grande Música Le enseñaron el camino Así no podía fallarle Ay, mataron a Guillermo Música Y también a Juan González Música Música Juan no tenía problemas Él solo andaba paseando Música Y él solo pretendía A una hermana del caballo Juan no tenía problemas Música Pensaba que era Graciano Música Música Ya me voy a despedir Señores no les ofenda Música En Llano Grande Tapesla Murió el caballo sin rienda Lo mataron los contrarios Música Tenía pendiente unas cuentas Pero ahí les queda Pero ahí les queda su hermano Música Se llama el toro sin cerca Música 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 Música